El 27 de junio de 1969 en Nueva York, en el bar Stonewall Inn, uno de los pocos bares que permitía a personas gay y trans, es más, uno de los pocos bares en los que era permitido bailar, llegó la policía en una redada y arremetió contra todos los que estaban allí presentes. Es en este momento que surge la primera marcha del orgullo gay, marcha en defensa de sus derechos y abusos en contra. Luego de dicho suceso se extendió una ola de apoyo que llegó a Colombia en 1972, cuando empiezan a aparecer bares gay en la capital. En 1982, por iniciativas múltiples, se realiza la primera marcha del orgullo gay en Bogotá. Pero aún así, cuando Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales se visaron en la famosa novela, todo el país se escandalizó. Pero a partir de la Constitución de 1991, se abre la posibilidad de demandar por discriminación y la libertad de poder ser sin ocultarse. A partir de dicho momento, se abre la posibilidad de dar la lucha de manera legal y aunque no todas se ganan, la lucha no se detiene.